Es bastante preocupante realmente en cuanto a cómo pueden continuar las causas. Porque entre otras cosas, por lo menos en mi caso y en los expedientes en donde se discutía la prescripción, que era justamente lo que motiva a la excepción de inconstitucionalidad planteada, yo no fundaba la prescripción en la ley que hoy se declara inconstitucional, sino en normativa internacional. El sistema interamericano, el sistema europeo, todos admiten todo un bloque de normas internacionales que se aplican en sus países. Y bueno, esto es empezar a hablar del Tribunal de Nuremberg para adelante, toda una progresión de normativa que hace que estos delitos, las características de estos delitos como crímenes de lesa humanidad no prescriban. Doctora, ahora hace un ratito usted me dijo que la Corte había declarado inconstitucional la ley de caducidad, y ahora sale con este fallo que deroga la ley que deja de lado la ley de caducidad. ¿Cómo se entiende este contrasentido? ¿Es un contrasentido? ¿Es una contradicción? Es un poco difícil de entenderlo, es verdad, porque la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad citaba jurisprudencia internacional, invocaba doctrina que entendía justamente que el derecho internacional se aplicaba, a través del artículo 72 nuestro, tenían una aplicación directa del artículo 72 de la Constitución, y esto parecería como que no condice con esa posición que en su momento se tuvo, es particular, pero no puedo explicarlo yo. ¿Puede prosperar un juicio político en la Corte? Bueno, yo... Están, porque en diferentes sectores lo están pidiendo. Desde el punto de vista jurídico me parece que no, pero bueno, no sé qué otros análisis, tal vez constitucionalistas más, o constitucionalistas que entiendan en el caso puedan dar una opinión.